Música Empezamos el 16 de octubre del 2020 Yo actualmente trabajaba, colaboraba en otro merendero y desde ese merendero yo traía donaciones para la gente de este barrio o sea que es lejos, en el Malvinas hasta acá es un trayecto para que la gente vaya hasta allá así que yo, bueno, un día agarré y le dije, hablé con mi mamá porque ella también me ayudaba a mí allá y dijimos, bueno, vamos a hacerlo acá en mi casa y que sea lo que Dios quiera y bueno, de ahí estamos hasta el día de hoy y subiendo Soy de acá del barrio, bueno, estoy también colaborando en este merendero ya llevo un año largo, ya un año y medio, el año pasado Paola, bueno, Ángela se acerca a mi domicilio, me dice te necesito, necesite que me dé una mano bueno, eran varias en ese tiempo que comenzaron y yo le digo, bueno, voy a verlo, voy a pensar y bueno, empecé a venir a ayudarla, me gustó la idea, me entusiasmé Me encanta ayudar y ayudar a colaborar a mí me pasó, entonces a mí me gusta ayudar, colaborar Sí lo hacía yo cuando iban, que me servían a mí me daban para mis hijas o por ahí yo las llevaba al comedor comí, tomaban la leche y me daban para que ellas pudieran tener para el otro día porque yo las pasé las pasé con mis hijas entonces sé cuando una madre viene con tantos chiquitos que no tienen entonces me alegra que ellos puedan compartir algo también Nosotros lo que tratamos de hacer es ayudar a la gente sin, ¿cómo te puedo decir? sin esperar nada a cambio y lo hacemos de corazón lo que hacemos no tenemos mucha difusión pero la gente, tenemos mucha gente que viene y ellos, o sea, ¿cómo te puedo decir? están agradecidos con lo que nosotros hacemos de lunes a viernes trabajamos lunes, miércoles, viernes, merienda martes y jueves el almuerzo pero bueno, no damos abasto ¿Qué pasa con todo eso? No damos abasto no tenemos donaciones grandes o sea, nosotros con la leche la tenemos que estirar la leche, la comida, a veces, por ejemplo ahora estamos reduciendo el almuerzo a un día porque no nos alcanza la carne no tenemos verdura y para darle un fideos hervido es como que no o sea, le ayudamos un poco pero no está bueno darle un fideos hervido porque no, no es una es una comida más nutritiva claro, más nutriente que tenga más nutriente hay veces que hay gente que se queda sin comer porque no alcanza pero hay mucha gente hay mucha necesidad y la alegría que uno siente al estar, al servir un plato de comida calentito al ver que ellos vienen los chicos con tanta alegría vienen por ese platito por ese pan o por ahí te dicen hay leche, no hay leche y por ahí te da no sé qué decirle hoy no tenemos mañana capaz o decirle hoy solo vamos a tener pan porque es la realidad a veces no llegamos con el pan a veces no llegamos con la leche y hay veces que se le prepara bolsitas o raciones y damos hasta donde alcanza pero el corazón es inmenso por ejemplo acá la señora ella me da el pan de la anónima o sea, yo traigo el pan por una carta que mandamos ellos nos asisten con el pan dos veces por semana miércoles y domingo y bueno, yo a las seis de la mañana tengo que estar afuera de la anónima esperando para ver si hay pan o no hay pan y después, bueno una otra panadería también de acá del barrio este el Maná que ellos también nos asisten todos los días hay gente que viene y dice mira, toma y te trae una bolsita con un poquito de leche un poquito de pan una cajita de té y todo nos sirve a nosotros ¿viste? esa es la gente que viene que quizás sin nombre sin apellido viene y da de corazón porque sabe que está el merendero que trabajamos ve la cantidad de gente que viene y pide todos los días ¿viste? esto no es un lunes sí y el otro lunes no no esto es lunes martes miércoles jueves viernes y ahora arrancamos hasta los sábados ¿viste? es sin descanso